No es necesario cargarlo completamente para empezar a usar y disfrutar tu móvil Xiaomi Posiblemente ya venga cargado o al menos con una batería más que suficiente para empezar a utilizarlo Por cierto, espera meter la tarjeta SIM Lo mejor es hacerlo una vez tengamos ya todo configurado Así que vamos a encenderlo y a comenzar con el proceso Lo primero que te encontrarás es con el logo de MIUI No te asustes, no hay ningún error Es el logo de la capa de personalización que integra cualquier móvil de Xiaomi Es lo que da vida a sus móviles En este caso viene con la última versión MIUI 12.5 Si has adquirido un móvil más antiguo con MIUI 12 Quizás haya algún que otro detalle que puede variar Pero el proceso es prácticamente idéntico Una vez pulsemos en el icono inferior Dará paso a la selección del idioma Lo primero que nos muestra son el español Pero también otros idiomas cooficiales de nuestro país Tales como el catalán, el euskera y el gallego Igualmente lo puedes poner en cualquier otro idioma Una vez elegido tendrás que seleccionar tu país Y una vez seleccionado pulsar el botón siguiente de la parte inferior Y ahora es el momento de los términos y condiciones de uso Es un paso que no todo el mundo se lee Pero que es pertinente que le echemos un vistazo Aunque sea con una lectura en diagonal Es verdad que hay mucha información Pero viene relativamente resumido Para que no nos lleve mucho tiempo Una vez leído y asumido a lo que nos atenemos Tendrás que aceptar la opción inferior que afirma Que has leído y aceptado el acuerdo de usuario Y también la política de privacidad Y de nuevo pulsar en siguiente Ahora nos invita a introducir la tarjeta SIM Si la tenemos, claro Igualmente yo salgo que haría tras finalizar Todo el proceso de configuración Sobre todo si lo que vas es a cambiar de móvil De esta manera te aseguras que si te llamas alguien Estarás disponible en el viejo móvil Si la insertas en este momento Pulsa después en comprobar la SIM Te pedirá cuando lo hagas el código PIN Para poder configurarlo en ese mismo momento Tras esto y pulsar en siguiente Es el momento de conectarnos a la red wifi de casa o del trabajo Igualmente es un paso que podemos saltarnos Si pulsas en la parte inferior Lo ideal es que te conectes a alguna red Para así no consumir datos Porque luego si que será necesario Pulsa sobre la red que quieras a utilizar E introduce su contraseña Y hasta aquí hemos hecho el primer paso Ahora viene el paso más importante Pasar las aplicaciones, contacto, el historial de llamada Y demás de un móvil a otro Para eso espérame tras la intro Que te cuento como hacerlo Y por supuesto paso a paso Mira Hola que tal Espero que muy bien Bienvenidos a un nuevo vídeo A un nuevo tutorial Aquí en Urban Tecno A mi ya me conoces Soy Juan Antonio Morales Y te animo como siempre A que me sigas en todas mis redes sociales Es el momento más delicado Del proceso de configuración Pero Android nos ofrece Distintas opciones Para copiar todas las aplicaciones Y datos Pero antes de nada Decirte que si quieres sacarle El máximo partido a tu móvil Xiaomi Con tutoriales Y también recopilatorios de aplicaciones Aquí te traemos los mejores Así que para no perdértelo No sé que esperas para suscribirte Por aquí debajo al canal Y no te olvides tampoco De darle a la campanita Para que te avisemos con un nuevo vídeo Y ahora si Vamos a copiar las aplicaciones De nuestro antiguo móvil También tenemos la opción De no hacerlo Por si quieres empezar de cero Yo doy por hecho Que si que querrás Así que basta con pulsar en siguiente Aquí como te decía antes Tenemos tres opciones Una copia de seguridad De un teléfono Android Una copia en la nube Y si haces el cambio Desde un iPhone Así que basta con elegir La que quieras Si optas por la primera opción Necesitarás tu viejo móvil Es al que tendrás que acudir Para poder realizar Este proceso de traspaso De aplicaciones Vea sus ajustes Al apartado de Google Configurar y restaurar Y finalmente En configurar dispositivo cercano Te avisa de que se activará El Bluetooth Para poder encontrarlo Pulsa en siguiente Y es así como se iniciará La búsqueda del dispositivo Te aparecerán unas formas Y números Que deberán coincidir Con las que te tienen que aparecer En el nuevo móvil Pulsa en siguiente Y finalmente En copiar dispositivo Posiblemente te pida Que verifique que eres tú Usando el pin O el sensor de huellas La otra opción En caso de que tengas Un móvil Android Es una de las que yo uso Habitualmente Sobre todo Cuando no tengo El viejo móvil a mano Aquí tendrás que introducir Tu cuenta de Google Y contraseña Este proceso Solo funcionará En caso de que tengas Activada la copia de seguridad De tu cuenta En tu viejo móvil Si no la tienes No podrás usar Alguna de esas copias Para copiar Estas aplicaciones Y datos En mi caso Ya estás viendo Que tengo activada La verificación En dos pasos Por lo que necesito También ir al viejo móvil Y aceptar Que estoy intentando Iniciar sesión de Google En un nuevo móvil Basta con pulsar Sí Y ahora verás En el nuevo móvil Los términos de servicio De Google Y Google Play Así como la política De privacidad Una vez leído Pulsa en aceptar Y justo ahora Verás las distintas copias De seguridad Realizadas recientemente Así que elige La que más te convenga Y pulsa en siguiente Aquí tendrás que usar El código de bloqueo De tu viejo móvil Para de esa manera Verificar que eres tú Y ahora ya sí Tenemos las distintas opciones Que nos permite copiar Google del viejo móvil Al nuevo Aplicaciones Contactos Mensajes de texto Ajustes del dispositivo Y llamadas Selecciona todo o solo Aquello que quieras Y pulsa en restaurar Así se iniciará el proceso Y ojo Porque ahora Google Ya nos permite configurar Desde el inicio Realizar copias de seguridad De nuestro nuevo móvil En Google Drive Que es el servicio En la nube de Google Igualmente nos permite habilitar También desde el principio Usar la ubicación Y la búsqueda En las distintas aplicaciones Lo que yo sí suelo deshabilitar Es la de enviar datos de uso Y diagnóstico Aunque es verdad Que esto sirve de poco La verdad Si pulsas en siguiente Nos aparecerán Las distintas opciones Del buscador Esto quizás no salga En otros países Aunque es una de las obligaciones Que se le impuso a Google Por parte de Europa Para dar más opciones Más allá de Google Chrome De esta manera Elige el buscador Que quieras Solo te permite usar uno Aunque luego Los podrás descargar De la Play Store Ahora nos pregunta Si queremos continuar Con la configuración Y obviamente que queremos Lo que queremos Es terminar de una vez Así que pulsemos en siguiente Ahora nos aparecerá La configuración Del asistente de Google Si aceptamos Se activará El comando de eGoogle Para despertar El asistente Y pedirle Lo que queramos La verdad Que es muy útil Y llegamos a la pantalla De algo más Aquí podrás añadir Un correo electrónico más Por si tienes varios Cambiar el tamaño De la fuente O revisar Las aplicaciones adicionales No te preocupes Porque aquí Solo te aparecerá Posiblemente La Play Store Una vez decidido Que no hay más Pulsa en todo listo Por ahora Me encanta ese detalle De por ahora Ahora comenzará el proceso Que puede tardar varios minutos Para finalmente preparar Nuestro móvil Ya no queda nada Ahora Xiaomi nos ofrece Más opciones Usando nuestra cuenta De Xiaomi Ya sea utilizando La cuenta de Xiaomi Si ya la teníamos O bien usando La que hemos usado Previamente de Google Igualmente tienes la opción De crear tu propia cuenta De Xiaomi Tiene ciertas ventajas Tales como almacenamiento En la nube de Xiaomi O copias de seguridad Por si en algún momento Tienes algún problema Con tu dispositivo Yo si tengo cuenta De Xiaomi Así que tras introducir Mi número de teléfono Y contraseña Te aparecerá Si quieres sincronizar Los 8 servicios disponibles De Xiaomi Incluidos En tu móvil Con Xiaomi Cloud La nube del fabricante Tras aceptar Nos mostrará La opción Para también encontrar Nuestro dispositivo También puede ser Bastante útil Habilitarla Y ahora llega Otro momento También fundamental La seguridad Xiaomi nos va a ofrecer La opción De usar un bloqueo De pantalla O el sensor de huellas O directamente No usar nada Por supuesto Vamos a usar El sensor de huellas E igualmente Aquí también tendrás Que establecer Un bloqueo de pantalla Usando un patrón Pin o contraseña Al seleccionar cualquiera Nos va a avisar De que no podemos Olvidar esta contraseña O de lo contrario Tendremos que borrar Absolutamente todo Tras establecer el pin Tendrás que añadir Tu huella Ya sea en la pantalla Si está ahí O bien en el lateral Que es donde suele estar En la mayoría De dispositivos De gama media De Xiaomi Nos muestra ahora Los ajustes adicionales Que ya estás viendo Vienen habilitados De serie Yo suelo desactivar El de enviar Diagnósticos de datos Automáticamente Anuncios personalizados Y también el de Programas de experiencia De usuario Cuanto menos información A priori Tengan de nosotros Mejor Tras pulsar en siguiente Aquí Ya hemos llegado Al final Por fin Bueno no del todo Porque hay cosillas Importantes a configurar Y que no quiero que olvides Para que quede todo Perfectísimo Pero antes de nada Ya sabes que si te va Gustando este tutorial Me lo puedes agradecer Con un buen like Con un buen me gusta Por aquí debajo Que no se te olvide Y si conoces De algún amigo Algún tío Alguna prima Alguna cuñada Que ande pensando En pillarse Un nuevo móvil De Xiaomi Recomiéndale este vídeo Para que lo configure Sin ningún tipo de problema Paso a paso En este momento Comenzarán a instalarse Poco a poco Todas las aplicaciones Así que un poco de paciencia Porque no estarán Todas las apps Que tenías en tu viejo móvil Mientras que se realiza Este proceso Vamos a asegurarnos De que nuestro móvil Xiaomi Está perfectamente actualizado Esto es siempre fundamental Que lo hagamos Para eso Ve a los ajustes del mismo Y pulsa en Sobre el teléfono Y a continuación Sobre versión de MIUI Ahí comprobarás Si hay alguna versión nueva Y ya estás comprobando Que sí Así que pulsa en descargar Y actualizar Tras esto Tendrás que reiniciar el móvil Una vez reiniciado El proceso de instalación De las aplicaciones Puede que no haya terminado Así que vamos a aprovechar Ahora sí Para introducir la tarjeta SIM En nuestro nuevo móvil Es el momento ideal Para hacerlo Así que Sácala del viejo móvil E insertala En este nuevo Xiaomi Tras hacerlo Te va a solicitar Que introduzcas tu número PIN Y así de fácil Ya tendrás ya plenamente usable Tu móvil Para llamar Y usar los datos Doy por hecho Que ya tendrás Todas las aplicaciones instaladas Así que ahora sí Ordena todas las aplicaciones En la pantalla principal Cuanto antes lo hagas Menos pereza Te dará hacerlo después Normalmente así se van a quedar Para siempre Así que este paso También es importante Incluso es el mejor momento También para poner Un fondo de pantalla Bonito Y no quiero olvidarme Del cajón de aplicaciones Ya estás viendo Que además viene Categorizado por aplicaciones Si pulsas Además en la parte superior izquierda Tenemos muchas más opciones Para personalizar Este cajón de aplicaciones Incluir más categorías Establecer un fondo de pantalla Personalizar el tamaño De los iconos Entre otras muchas opciones Otro detalle Que también suelo aprovechar Para poder hacer Para hacer justo Al inicio Es el reconocimiento facial Para así desbloquear El móvil Lo más rápido posible De esta manera Vea contraseñas Y seguridad Dentro de los ajustes Y pulsa en desbloqueo facial Aquí tendrás que confirmar Tu pin Para así añadir tu cara Pulsa en siguiente Y pon tu carita Dentro del círculo Una vez hecho En los ajustes Que te aparecen Tras hacerlo Deshabilita la función De permanecer En la pantalla de bloqueo De esta forma Una vez que pulses En el botón de encendido Y reconozca nuestra cara Va a pasar a desbloquearse Nuestro móvil De forma automática Ya sé que muchos de vosotros Y de vosotras Ya estáis familiarizado Con los botones virtuales Abajo Pero también te anima A probar la navegación Mediante gestos Es una manera Mucho más intuitiva De movernos Por toda la interfaz Al principio Te cuesta un poco Pero luego Mucho más cómodo Te lo aseguro Para activar esta función Ve a los ajustes Y pulsa en pantalla Y finalmente En reproducir A pantalla completa Elige gestos A pantalla completa Si lo haces Para ir a la pantalla inicial Basta con un gesto Hacia arriba Desde el borde inferior Para ir atrás Tan solo tendrás Que deslizar Hacia la izquierda O a la derecha Desde los bordes laterales Y por último Para la multitarea O ir a las aplicaciones abiertas Desliza hacia arriba Desde la parte inferior Y realiza una pequeña pausa Y para moverte Entre aplicaciones Desliza hacia la derecha O hacia la izquierda Usando esa pequeña barrita inferior Es muy fácil Por último No quiero olvidarme De un detalle De MIUI Que mola muchísimo Y es sin duda El centro de control Si deslizas hacia abajo Se te abrirá El centro de notificaciones Pero Xiaomi Ha querido incluir También en esta nueva versión Un centro de control Para acceder De una manera Mucho más rápida A los ajustes Para establecer Este nuevo centro de control Ve a los ajustes Y al apartado de notificaciones Y centro de control Ahora pulsa En estilo de centro de control Y elige esta nueva versión Ahora se desliza Desde la parte derecha Lo encontrarás Y si lo haces Desde la izquierda Verás el centro de notificaciones Así de fácil También vas a poder personalizar Casi como quieras También este centro de control Ahora si es el momento De entrar en todas Tus aplicaciones de mensajería Fundamentalmente Y empezar a configurar Tus perfiles En Instagram Facebook Spotify Y por supuesto En Whatsapp Que yo creo Que es la más importante De todas Igualmente Si tienes alguna duda A la hora De configurar Tu dispositivo de Xiaomi Déjamelo en los comentarios Que estaré encantado De resolverla Y ahora ya que lo tienes Todo listo Sácale el máximo partido A tu móvil de Xiaomi Con estos trucazos Que te dejo por aquí Así que échale un vistazo Porque te van a venir muy bien A partir de ahora Espero que te haya gustado Este tutorial Si es así Te agradeceré muchísimo Como siempre Que me des un gran like Un gran me gusta Que no cuesta nada Y nos vemos en la próxima Muchas gracias Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!